Pasamos al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien dijo que la próxima gestión del presidente Danilo Medina se enfocará en cuatro ejes fundamentales que son la seguridad ciudadana, mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el sector agua y la república digital. Reconoció que la criminalidad es el tema que más preocupa a los dominicanos y que afecta su vida y que por eso el presidente Medina lo tiene entre sus prioridades para el próximo periodo. Pero aquí estamos llamados a hacer, y la estrategia nacional de desarrollo, así lo manda, a ir a un pacto fiscal donde nos sentemos todas las partes y definamos qué es lo que se quiere. Hay que tener mucho cuidado porque este país tiene ya impuestos muy altos. Al ser entrevistado en el almuerzo semanal de Multimedios El Caribe, Peralta indicó que el presidente Medina también tiene como prioridad impulsar la aprobación de la ley orgánica de la policía y también la ley de armas.